Confío en ti Señor y en tu fidelidad Confío en ti Señor y en tu fidelidad Tú eres santo Dios Tú eres santo Dios Tú eres santo Dios Tú eres santo Dios Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Quien te amara tanto que de amor por ti muriera Señor Jesús, venimos en esta tarde a bendecirte, glorificarte A entregarte nuestra alabanza Reconocemos en ti, en tu obra salvadora La misericordia de nuestro Padre celestial Que nos ha querido rescatar del pecado, de la maldad, del sufrimiento Para llevarnos a su presencia y llenarnos de alegría, de gozo, de bendición En esta tarde, a esta hora Recordando la hora de la infinita misericordia En la que tu corazón se abrió Como fuente de misericordia De la misericordia del Padre para el mundo entero Queremos unirnos a ti para Clamar al Padre del Cielo su misericordia Hoy también queremos Aprovechar la intercesión de la Santísima Virgen María En este sábado En donde como madre de todos los creyentes La veneramos, la recordamos Y suplicamos Su oración en favor nuestro Señor Jesús, que este momento de devoción Honrando la hora de tu muerte Que este momento de piedad Recordando tu obra salvadora Nos consuele a todos en medio de nuestras luchas De nuestros sufrimientos De los retos y obstáculos que estamos experimentando En este momento concreto de nuestra historia personal Que tu misericordia Señor Se manifieste grande Infinita En nuestra vida En la vida de nuestros hermanos De nuestra familia De nuestra iglesia arquidiocesana De todas las personas que hoy se vinculan A este momento de oración A través de las redes sociales Que tu misericordia se manifieste grande En favor de nuestro país Y en favor del mundo entero De cada ser humano De cada persona Que necesita De tu amor Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor Jesús, porque en esta tarde nos has unido a ti. Nos has permitido compartir tu oración pidiendo la misericordia de Dios para todos nosotros. Que ese momento de devoción llene nuestro corazón de alegría espiritual que pueda traer un alivio a quienes están enfermos. Que pueda ser motivo de alegría, de aliento, de ánimo para quien está triste y ha perdido las fuerzas. Que tu bendición nos acompañe siempre. Regálanos también la intercesión y la protección de la Santísima Virgen María. Atiende sus plegarias en favor nuestro. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Dios de maravillas eres tú. 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 Gracias.